Hola, ¿qué tal? Los saludo por este medio. Sabemos todos que tanto en los estados como en los municipios hacen falta muchos recursos económicos. Por eso el día de hoy la fracción del PRI presentó una iniciativa para que el gobierno federal, concretamente el Congreso de la Unión, reforme la ley de coordinación fiscal y le puedan aportar mayores recursos a los estados y, como digo, principalmente a los municipios que son los que más necesitan para poder atender tus necesidades. Esperemos que el Congreso apruebe esta iniciativa que presentamos los diputados del PRI en beneficio de todos los municipios de Jalisco y del país. ¡Gracias!